Cien en Expansión.com es presentado por Cadillac. Inicia la semana y los vagones ya corren por las vías de la polémica. Un macho alfa quiere más capital. La reunión Transpacífico será en un escenario oriental y el Palacio de Buckingham se instala en México. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con la información de primera mano. Tus manos han sentido todo. Y ahora, sentirán la tecnología con el nuevo Cadillac User Experience y la más avanzada conectividad. Cadillac. Beyond Luxury. Este lunes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá emitir su fallo sobre la licitación para la construcción del tren de pasajeros México-Querétaro. El proyecto ha generado ya varias discusiones luego de que el gobierno rechazara la petición de empresas para ampliar los plazos de presentación de ofertas y de que solo un consorcio presentó una propuesta. A esto, hay que sumarle que la semana pasada, la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado pidió al gobierno federal que suspendiera la licitación, pues a los panistas se les hace sospechoso que de 14 empresas que compraron las bases de licitación, solo un consorcio presentó una propuesta y el resto desistió. ¿A ustedes se les hace sospechoso? El conglomerado mexicano Alfa, uno de los mayores del país, propondrá este martes a sus accionistas un aumento de capital mediante la emisión de acciones para su colocación entre el público inversionista. El objetivo es hacerse de más recursos para invertir en proyectos energéticos. Alfa, que opera a la petroquímica Alpec, la productora de autopartes NIMAC, Sigma Alimentos, la telefónica Lestra y Anupec, hará la propuesta en una asamblea general extraordinaria de accionistas. La empresa buscaría oportunidades de negocio en el marco de la reforma energética en México, que permite la participación de privados en el sector. Quiere capitalizar su experiencia en gas shale, exploración y producción de hidrocarburos convencionales, así como en generación y comercialización de electricidad. Beijing será el centro de reunión de los jefes de comercio en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que se llevará a cabo este sábado 8. La cita coincidirá con la reunión de ministros de comercio del Foro de Cooperación hacia Pacífico, APEC, del 7 y 8 de noviembre, así como con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 10 y 11 de este mismo mes. El Acuerdo Transpacífico es un ambicioso pacto comercial entre una docena de países, incluido México, que quiere ir más allá de tarifas y comercio físico, pues busca regular áreas sensibles, como compras gubernamentales, y dar a las empresas más derechos para demandar. Sin embargo, la culminación del acuerdo no ha avanzado desde el año pasado, por diferencias entre Japón y Estados Unidos en el manejo de aranceles agrícolas y del sector automotriz. La nota de color de esta semana es azul, roja y blanca, como la bandera británica, pues el príncipe Carlos, heredero de la corona, y su esposa Camila están de visita en México desde el domingo. La pareja presidirá esta semana una ceremonia con motivo de los festejos del año México-Reino Unido, que se celebrará en 2015. Además, su presencia en el país busca fortalecer la relación entre ambos países. Estos personajes serán recibidos en Los Pinos por el presidente Enrique Peña Nieto y participarán en una recepción en el antiguo Colegio de San Ildefonso para anunciar el año México-Reino Unido, programa destinado a promover la colaboración entre ambos países en el ámbito de la cultura, la ciencia, la innovación y los negocios. Carlos también visitará la zona arqueológica de Etna, en Campeche, y en su último día de estancia acudirá a Monterrey, donde se reunirá con el gobernador Rodrigo Medina, quien lo llevará a sitios históricos y le mostrará los programas de innovación empresarial. Esta semana se darán a conocer a los ganadores de los premios Zen en Expansión a lo mejor del eBusiness 2014. Toda la información de los negocios más exitosos en Internet está en zenenexpansión.com Que esta semana el trabajo rinda los frutos esperados. Los esperamos el próximo lunes con la información de primera mano. Zenenexpansión.com Fue presentado por Cadillac